¿Qué significa? Bueno, pues que por cada vivienda que se construya en el municipio de Puebla tenemos o se va a tener la oportunidad de dar empleo a muchísima gente. El convenio en sí viene con un resultado final para cuando el presidente municipal termine su trienio de que se construirán alrededor de 4.000 viviendas, 1.000 viviendas alrededor del centro histórico que le hemos llamado anillo circundante al centro histórico y alrededor de otras 3.000 viviendas ya en un segundo anillo.